Cuadro número 16. Cuadro número 17. Cuadro número 17. Cuadro número 18. Cuadro número 17. Cuadro número 19. Cuadro número 17. Cuadro número 17. Cuadro número 17. Cuadro número 18. Cuadro número 18. y si te manda a los Dios de Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Si te manda y lo va a ser. Nosotros no tenemos que ver con nosotros. No tenemos que ver con nosotros. Nosotros nos ayudamos a unir con Jesús. Por el compromiso de Dios. Jesús nos ayudó a convertirnosnos a estas personas y no nos ayudamos a un hermano. Nosotros nos ayudamos a unir con Jesús. Cuadro Número 20 Cuadro Número 20 Cuadro Número 21 La Cruz Cuadro Número 21 Cuadro Número 22 Cuadro Número 21 Cuadro Número 21 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Gracias por ver el video.